Nos encontramos con Nelman Benítez que es el tesorero de la Municipalidad de Esquipulas Él nos habla cómo han estado haciendo que no han llegado las transferencias a este municipio El canal más visto a nivel del país y de la zona de Olanchito Lloro, el canal 23 Pues en efecto en la Alcaldía Municipal de Esquipulas del Norte Pues nos hemos visto seriamente afectados con lo que es el tema de las transferencias Se nos adeuda desde el año pasado y es por eso que ha sido un poco complicado venir Con cubrir algunas de las exigencias de la población, algunas de las necesidades de nuestra gente Debido a que pues se nos han atrasado las transferencias y sabemos que estas alcaldías pequeñas Pues subsisten gracias a los dineros que el gobierno nos manda ¿Cómo han estado haciendo, se les adeuda a los trabajadores de esta municipalidad? Sí, un total de 10, 11 meses se les adeuda a la planilla de la alcaldía A los subsidios de educación, subsidios de salud, regidores Estamos completamente en ese sentido pues un poco cabizbajos, tristes Porque sabemos de que el dinero, el pago o que todo empleado trabaja porque tiene necesidad Entonces en ese sentido hemos estado un poco complicados, sin embargo aquí estamos Como todos buenos olanchanos dando la cara y luchando porque esta administración salga adelante Y porque nuestra gente tenga una respuesta en base a la medida que sea posible Ahí estamos siempre Por causa de esto no se han podido realizar algunos proyectos que podrán ver el crecimiento del municipio Sí, claro, en efecto Sabemos de que cualquier actividad que requiera dinero pues difícilmente podamos venir y llevarla a cabo Cuando no tenemos el apoyo del gobierno Y lo poco que estamos haciendo ha sido una gestión de nuestro alcalde Que gracias a Dios, él está muy comprometido con su gente Y se mueve a cada rato para venir y lograr cualquier ayuda a favor de nuestra gente ¿Se está haciendo la gestión necesaria para que puedan llegar estas transferencias y ustedes poder trabajar de una mejor manera? Sí, claro, estamos trabajando en ello Tenemos promesa de que pronto y esperamos de que en estos días el gobierno se ponga al día con nosotros Y nosotros poder trabajar de la mejor manera posible Responderle a nuestra población y hacer los proyectos que nuestra gente nos ha solicitado Luis del Arca les informa desde el municipio de Esquipula ¡Gracias!